sean bienvenidos a este vídeo trajeron estos cupos para que los cocieran no sé cómo se llama en otra parte por aquí yo los conozco como cupos cómo se llama en otra parte este tipo de zapatos no sabes bueno lo trajeron para coserlo y quiero mostrarles cómo queda la costura este ya está cosido no pero quédense a ver el vídeo denle like para que vean cómo queda la costura al final este tipo de zapatos no se le puede abrir canales no se le puede esconder la canal porque es una suela muy delgadita bien delgadita no están despegados ni nada lo que trajeron fue para coserlo entonces comencemos con el vídeo paralizo un momentico el vídeo no lo paralizo yo paralizo un momentico la grabación es para decirles que tengo aquí un trabajo que es un pegado de unas sandalias y bueno si quieren ver el vídeo del pegado de las sandalias los invito a que se suscriban al canal que lo estaré grabando ahorita también estaré grabando este vídeo del pegado de estas sandalias sí porque éste esto no se puede coser así que suscríbanse al canal para que vean el pegado de estas sandalias seguimos con la costura les recuerdo que esto es plástico este material es plástico pero de igual manera se puede coser lo malo de este tipo de calzado es que al momento de usarlo de estar jugando raspan la costura con el piso y a veces se daña y no se le puede abrir canales para esconderlo porque el zapato es muy delgado pero la suela es muy delgada más que todo se viene dañando pero es aquí en la punta que es la parte que rosa más la al piso bueno aquí ya llegamos al final de la costura estos hilitos ya después se cortan al final y vamos a hacer el nudo el nudo lo pueden ver en otros vídeos también ahí está el nudo y lo escondemos acá acá y vamos a cortarle ahora el hilo por fuera estos pedacitos de hilo que quedan aquí se pueden cortar también esto se limpia se quema se puede quemar también más puntitas ahí se corta el hilo del lado adentro y así quedó así quedó el zapato y les muestro el otro también si les gustó el vídeo esto que está aquí bueno los clientes siempre trayendo sus gracias ahí está suscríbanse al canal no olviden de darle like y recuerden que vamos a estar haciendo el vídeo de el pegado de las sandalias estas suscríbanse al canal para que estén viendo el vídeo y así me motivan a mí también a hacer este tipo de vídeo chau